Una madre y su hija que bajaban de un bus rapidito y cruzaban la calle en la colonia El Carizal murieron arrolladas por una volqueta cargada de material. Las infortunadas mujeres, sin percatarse que justo al frente venía el automotor, fueron atravesadas. El conductor del vehículo fue detenido para efectos de investigación. La Fuerza Nacional Antiextorsión está tras la pista de integrantes de la pandilla 18 que almacenaban en una casa loco en la colonia San José del Pedregal indumentaria militar policial, placas vehiculares, proyectiles, botas militares y chalecos antibalas que utilizaban para cometer ilícitos. La Policía Nacional captura en Olancho por hurto de vehículo y portación ilegal de armas a Luis Alberto Mejía, de 53 años, a quien se le supone responsable del delito de hurto de vehículo. En la aldea del Aguacate fue detenido en flagrancia por el delito de portación ilegal de arma de fuego Otilio Álvarez Galeano, de 67 años de edad. Un menor de edades detenido en posesión de marihuana sucedió en la aldea Puente Alto Colón. El menor de 17 años de edad se transportaba en un bus interurbano. Al inspeccionar, le encuentran dos paquetes de supuesta marihuana.